La imagen de Leonardo Farías, a sus 8 años de edad, puede hablar ya de una cuota de tragedia en la escuela Repsamen, pero también de esperanza y milagros. Angelina y Max, o Fabiancito, ya están afuera, a Leo no lo encuentran. Leo está bajo los escombros. Yo me derrumbé, la verdad, me puse mal. Apenas Juan Luis Farías pasaba el susto por el terremoto, cuando supo que la escuela donde estudiaban sus tres sobrinos se había desplomado. Mi hermano fue de las primeras personas en llegar al colegio, Fabian, su papá, fue de las primeras personas en llegar a auxiliar. Llegó, me dice que cuando él llegó había 4 o 5 personas que habían llegado al colegio. Sentía que el corazón se le paralizaba. Toda la familia corrió al Repsamen a sacar a los tres niños. Él empezó a mover escombros, se subió, empezó a mover escombros. Él, al ver que rescatan a mis dos primeros sobrinos, Angelina y a Fabian, pues queda un poco tranquilo. En este video aficionado se ve como una pequeña Angelina fue rescatada, no entendió las instrucciones, tomó la escalera equivocada y salvó la vida. Poco después como visión divina y por su propio pie apareció Max. Ambos estaban sin un rasguño, pero les faltaba algo. No encontraban a Leo, no encontraban a Leo y mi hermano Fabián, escucha cuando Leo está gritando. Cuando Leo, ya sáquenme, sáquenme, sáquenme. Leo había quedado soterrado bajo toneladas de escombros. Junto a él, todo su salón de clase incluida la maestra. Doce horas después, pudieron sacarlo con muchas complicaciones. Las piernas, el peso principal de los escombros le quedó en las piernas. Al no tener circulación en las piernas, se le colapsó el hígado, le dejó desfuncionar varias horas. El corazón, le tuvieron que poner un marcapasos temporal. Hace 72 horas que Leo está en un coma inducido. El día que llegó Leo aquí al hospital, el médico que lo atiende le salió y le dijo, después de la primera revisión, le dijo a mi hermano y a mi cuñada que no tuvieran muchas esperanzas, que Leo tenía 1% de probabilidad de vivir. Al día de hoy va aproximadamente como por el 20%. Hola a todos, muchas gracias por el apoyo a mi hijo. Muchas gracias por todos los videos. Mi hijo lo está recibiendo con mucho amor, con mucho cariño. Les mando un saludo, les mando un beso. Es Yanín, la madre de Leo, que no se separa de su lado. Él no puede en este momento ver los videos, pero los escucha y eso es mucha estimulación para mi hijo. Gracias, gracias, mi Leo está bien, está avanzando poco a poco y Diosito está con nosotros. Le encanta el fútbol, le va a la América, le va a la América, juega en el Club América. Creo que para mí tú ya eres un héroe y creo que vas a tener la fuerza suficiente para salir de esta y que sé que algún día te voy a ir a visitar. Sé que algún día con la fuerza que tú tienes que vas a salir adelante. A pesar de lo que tenga, a pesar de las complicaciones. Tenemos nuestra fe puesta en Dios en que Leo se va a recuperar al 100%. Hoy, desgraciadamente, fue sometido a una operación de urgencia para removerle un coágulo de su pierna. Salió bien, nos dice su tío, se encuentra en condición grave, pero estable. Y Jorge María Elena Leo Farías es uno de los dos únicos sobrevivientes de un salón de clases donde murieron más de 30 de sus compañeros, incluida su maestra. Pero el niño está dando la batalla.